¡Aplausos! 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 En tu camino No existe la tristeidad Y el llanto apagó de la soberanía completa Él cantará, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven que los hombres volverán a ser hermanos Él cantará, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven que los hombres volverán a ser hermanos Ven que los hombres román desde ella Las blancas Las blancas ¡Gracias!